Y se tenía Valeria en la antigua y... ¿Valeria? No me llama Valeria. Entonces, pues, por eso. O sea, como que no había pensado a futuro. Porque cuando tenía Animal Crossing, pues, no era VTuber todavía. Dice, yo sé cómo se llama. Creo que todos... Bueno, es un secreto a voces. Pero no solo... No es Valeria, es Valeri... ¿Quién se llama Valeria? No soy Valeria. Valentina. No, es Valentino. Vanessa. No, dices que ¿Quién se llama Valeria? Pues, como 6 millones de chicas. Ya sé, pero qué feo nombre. La verdad. Banana. Sí. ¿Cómo supiste que me llamo Banana? Con V. Dice, mi prima se llama Valeria. Es que también algunos papás se equivocan. No es tu culpa. Dice que qué feo nombre. No, no, no es cierto. O sea, pero... No, yo lo digo porque, lamentablemente, las Valerias que yo he llegado a conocer... Todas las Valerias que he llegado a conocer en toda mi vida... Ninguna, ninguna ha sido buena gente. Así que, pues, ajá. No sé, como que se me hace un nombre muy... Nada más por el tipo de personas que he conocido. Pues, por eso. No me gusta Valeria. Dice, mi prima Valeria no es buena gente. ¿Ves? ¿Ves? Oh, qué triste. Yo tengo una amiga llamada Valeria y es bien linda persona. Ay, Pink. Qué bonito que sí haya una Valeria que le haga honor a su nombre, pues. De que sí sea buena persona. Porque todos los que yo he conocido... Nombre. No. No. No.